Oye, Churri, ¿y no sería mejor que fuésemos a un restaurante normal y corriente? No, he dicho que quiero pizza y me voy a comer una pizza. Pero tú sabes pedir esas cosas. No, soy tonta. Por eso te lo pregunto. Imbécil. Bueno, vete pidiendo, mientras yo voy a aparcar que deje el coche en doble fila. Vale. Hola. Hola. ¿Hay alguien? Sí, usted. ¿Alguien para atenderme? Ah, sí, yo. Hola, buenas noches. Bienvenida a Pizza Express. Le atiende la señorita Wendolín. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, señorita. Buenas noches. Mire, yo quería una... No me lo diga, no me lo diga. Una pizza. Pues sí. Quiero una pizza. Hay que ver qué ojo tengo, ¿eh? Se la ve a usted muy espabilada. Gracias. ¿Y cómo quiere la pizza? ¿Para tomar, para llevar, para llevar y tomar, para tomar y no llevar? Para llevar y tirar y la tomar. ¿Eh? ¿Qué va a hacer con la pizza, señora? Pues comérmela aquí. No, aquí no puede ser. Esto es el mostrador. Tiene que irse a las mesas. Ya, ya me imagino. ¿Me puede dar la dirección de su casa, por favor? ¿Mi dirección para qué? ¿Para mandarle la pizza a su casa? No, ya le he dicho que me la voy a tomar aquí. Bueno, usted la recoge en su casa y luego se la toma donde quiera. Señorita, le repito que me la quiero tomar aquí. Pero aprovechese si se la enviamos gratis. ¿Y por qué no la dejan aquí quieta? ¿Y qué hacemos con el motorista? ¿El motorista? Que lo manden al Jarama. Muy bien, una pizza para el Jarama. ¿Nombre de quién? De Fonsi Nieko. ¿Es esa idiota? No, soy la señorita Gwendoline, ¿en qué puedo ayudarla? Señorita, le he dicho que quiero una pizza. Muy bien, ¿de qué tamaño la quiere? ¿Qué tamaño tiene? Sin tacones, unos 66. ¿La pizza? No, la pizza no lleva tacones. Tiene dos tamaños, individual grande y familiar pequeña. ¿Y qué diferencia hay? Ninguna, las dos son iguales. Bueno, pues entonces deme una individual grande. No nos queda, tiene que ser familiar pequeña. Vale, pues familiar pequeña. Muy bien. Una mediana. ¿De qué la quiere? ¿De qué? Miren, lo que se decide, échese a un lado y así puedo atender a más gente. Siguiente. ¿Puedo atender a alguien? Sí, a mí. Buenas noches, bienvenida a Pizza Express. Le atiende la señorita Gwendoline, ¿en qué puedo ayudarla? Ya sé lo que quiero. Una pizza. Eso, listo. Hay que ver qué ojo tengo, ¿eh? ¿Y qué hostia? ¿De qué la quieres? Pues, mire, una cejita de jamón. Una cinco. Sí, una cinco. Una cinco jamón y bacon. No, 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 no. No, 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 no. No quiero bacon. ¿Quiere que se lo quite? Sí, por favor. Es que entonces no es una cinco, es una siete. Bueno, pues una siete. Una siete jamón, cebolla, piña. No, 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 no. Ahí no es que sea el jamón. Cebolla. Cebolla y piña, no. Cebolla y piña, no. ¿No quiere cebolla y piña? No, quiero una con jamón. No, si lleva, no lleva bacon. Es que solamente quiero que lleve jamón. Es que entonces lo que usted me está pidiendo es una trece sin atún. No sé lo que le estoy pidiendo. Mire, póngame una sencilla con jamón. Ah, una veintiuno, cangrejo, pimiento, morrón. ¿Y ahí dónde está el jamón? No tiene, se lo ha comido el cangrejo. ¿Quiere que se lo ponga? No, quiero que me quite el cangrejo y el pimiento morrón. ¿Y qué hago con la alcaparra? ¿La alcaparra? ¿De dónde sale la alcaparra? De la treinta y cuatro, que es la que usted me está pidiendo. Una treinta y cuatro sin jamón. Pero no me quite el jamón. Pero es que entonces le tengo que quitar los mejillones. Claro, es que yo no quiero mejillones. O sea, ¿solo pepperoni? Solo gilipollas. Solo jamón. Pero entonces, ¿para qué me pide una pizza? Mire, me está usted volviendo loca, ¿eh? ¿Y usted a mí qué? No, yo la estoy atendiendo. A ver, ¿no prefiero una pizza a cuatro estaciones? No, no quiero una a cuatro estaciones. Pues menos mal, porque se nos ha acabado el otoño. Mire, quiero una sencilla con jamón. La número uno. Eso, la número uno. ¡Perrito caliente! Yo no quiero un perrito caliente. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Viene con una pizza de jamón de regalo? ¿Pero qué hija de puta eres? ¿Cómo quiere el borde de la pizza? Yo qué sé. Borde relleno de queso, borde relleno de tomate, borde relleno de borde. ¿Cuál está más rico? No sé, yo nunca me como el borde. Entonces, me hice lo que quiera. ¿Me puede dar un teléfono de contacto, por favor? ¿Un teléfono para qué? Por si le llevamos la pizza a casa y no hay nadie. Claro que no va a haber nadie, porque estoy aquí yo. ¡Ay, es verdad! Entonces anulo el pedido. No, no lo anule. ¡Quiero una pizza! Claro que sí, señora. ¿De qué la quiere? ¡De jamón! Para tomar, para llevar, para llevar y tomar, para tomar y no llevar, para llevar y tirar y no tomar. ¡Para estampársela en la cabeza! ¿De beber? ¿Quieres Coca-Cola? Sí, quiero una Coca-Cola. Es que solo tenemos Pepsi. Pues una Pepsi. ¿Con cafeína, sin cafeína, con azúcar, sin azúcar, con burbujas, sin burbujas, con pajita, sin pajita? Coca-Cola con todo. ¿Vaso pequeño, vaso mediano, vaso grande o el vaso super mega que te cagas pizza express gigante? Ese. Un vaso super mega que me cago, super express, espresso, gigante. Eso, eso quiero, eso. ¡Tome! El super que te cagas. Esto es un, esto es un cubo de fregar. Y por un euro más le damos la fregona. ¿Me está usted vacilando? No, la estoy atendiendo. ¿Quiere postre? Quiero pizza. ¿Otra más? Pero si no me la ha dado, la de antes. Es que no me la ha pedido. ¿Usted está volviendo loca? ¿Quiere un helado de regalo, señora? Sí, quiero un helado. La se lo doy que lo tengo en el congelador, son cinco euros. ¿No me ha dicho que era de regalo? Nos lo regalan a nosotros, pero usted tiene que pagarlo. Ya está bien. Ya está bien. Quiero hablar con su supervisor. Sí, muy bien. Un momento. Vamos, que va rato, por Dios. Buenas noches. Soy la supervisora Gwendoline. ¿En qué puedo ayudarla? Señora. Churri. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va esa pizza? Mal. La señora que no se decide. ¿Todavía no la has pedido? No. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Ay, cariño, sé que tú estas cosas modernas. Ana, déjame a mí. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Bienvenido a Pizza Express. Espera usted, queríamos una pizza de jamón. Muy bien. Tome. Gracias. Ahí tienes. Bueno, ya está. ¿Eh? Vala, cariño. Vámonos. Lo que no entiendo es que para qué hemos tenido que venir aquí con lo fácil que es llamar por teléfono y que te la lleven a casa, mujer. Tampoco puedo partirte esa huerta de gilipollas que tienes. Que cada vez que la ves la cagas. Pero, Churri, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que se te vas a tragar la pinza, el pepperoni, la olla express, el vaso que me cago, me gana express ese. Y la madre que te parió, y la madre del frijolista, y decirle a mi chamanesca, ya está bien, que me quiera loca, me vuelve loca. Señora. Señora. Que tiene que elegir el helado. ¡Vete a la mierda! Sí, pero antes elija el helado. ¿De qué lo quiere? Tenemos que cerrar de pistacho con moca, de moca con pistacho, señora. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda!